para poder crear hipervínculos dentro de las mismas diapositivas primeramente vamos a seleccionar una palabra la cual nos va a llevar hacia una determinada diapositiva dentro del mismo documento en este caso por ejemplo esta palabra nos va a llevar hacia la segunda diapositiva y así sucesivamente al elegir esta palabra nos va a llevar hacia la tercera y ésta hacia la última diapositiva y también vamos a poder agregar en una imagen o también en un texto para poder regresar hacia la primera diapositiva o hacia el empiezo con índice vamos a elegir la primera diapositiva y luego vamos a dirigirnos hacia la pestaña insertar luego vamos a seleccionar la palabra que vamos a insertar la acción del hipervínculo al estar deseleccionado las opciones se mantienen inactivas y al seleccionar vuelven a estar activas al pulsar en acción encontramos dos opciones la de clic del mouse o pasar el mouse por encima y ambas tienen las mismas características en este caso vamos a elegir clic del mouse como siguiente paso vamos a seleccionar la segunda opción hipervínculo a pulsamos en esta cajita y vamos a seleccionar la última diapositiva y aceptamos y luego de eso también vamos a hacer algo parecido con la segunda palabra pulsamos en acción seleccionamos hipervínculo y luego vamos hacia la segunda diapositiva siguiente también aceptamos y pasamos luego hacia la segunda diapositiva seleccionamos la palabra que vamos a insertar hipervínculo volvemos ir hacia la opción de acción seleccionamos hipervínculo a la diapositiva siguiente aceptamos y para la otra palabra también vamos a seleccionar y vamos a hacer que nos lleve hacia otra diapositiva distinta pulsamos en acción elegimos hipervínculo también y en las opciones que nos vamos a elegir la última diapositiva y aceptamos como siguiente paso también vamos a agregar en esta imagen seleccionamos y también vamos hacia la opción de acción y colocamos hipervínculo hacia la primera diapositiva y aceptamos también hacemos lo mismo con la última diapositiva seleccionamos la imagen vamos hacia la opción de acción seleccionamos hipervínculo y colocamos la primera diapositiva y aceptamos una vez terminado con este proceso vamos a guardar bueno yo lo voy a guardar y veamos cómo nos ha quedado al mover el cursor al acercar a estas dos palabras se va a convertir en una manito que nos indica que es clic que hable que contiene hipervínculo vamos a pulsar y nos lleva hacia la última diapositiva para regresar pulsamos en la imagen y si elegimos la segunda opción nos va a llevar hacia la segunda diapositiva y así sucesivamente vamos a poder convertir una diapositiva bastante interactiva con esta opción de hipervínculo dentro del mismo documento con nuestras imágenes o palabras ahora vamos a guardar de una manera distinta vamos a ir hacia archivo elegimos la opción guardar como vamos a llevar en este caso voy a llevarlo al escritorio y vamos a elegir una opción distinta de guardado vamos a elegir la opción presentación con diapositivas de powerpoint una vez guardado la forma de apertura va a ser de manera distinta al momento de abrir nos va a mostrar la diapositiva de una manera más dinámica como vamos a ver a continuación como podemos apreciar entonces este es el modo como nos ha quedado finalmente y hasta aquí por este vídeo y si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte a autoasistencia digital hasta el próximo tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital puntocom y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal